¿Sabías que cuando comes piña, ella también te come a ti? Así es, aunque esto suena bastante curioso, es muy real, ya que después de comer algunos trozos de piña, experimentamos una extraña sensación de ardor o comezón en la lengua. Resulta que la piña contiene bromelina, una mezcla de enzimas que digiere las proteínas. Cuando la bromelina entra en contacto con la piel sensible dentro y alrededor de la boca de las personas, en realidad se dedica a descomponer proteínas, causando dolor y la inflamación del tejido. Así que, cuando comemos piña, las enzimas se encomen la superficie de nuestra lengua, mejillas y los labios. Pero puedes estar tranquilo, las enzimas no son perjudiciales para los seres humanos, además la lengua reconstruye aquellas proteínas y aminoácidos, por lo que no permanece entumecida por mucho tiempo.